hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta bien rica frituras de yogur siempre al principio del vídeo dejo los ingredientes y vamos a empezar poniendo nuestra harina con el bicarbonato acá vamos a ir vamos a ir siguiendo nuestra harina con el bicarbonato y también la media cucharadita de sal vamos a medir i ok voy a quitar ya esto vamos a poner nuestro huevo nuestra nuestra azúcar nuestras dos cucharadas de azúcar vamos a revolver un poco y vamos a poner nuestro yogur que es media taza vamos a limiarlo y ya vamos a incorporarlo a nuestra harina le voy a poner una cucharadita de miel solo una vamos a ir encendiendo el fuego y vamos a ligar a la vez que lo tengamos así ya bien mezclado un poquitico nada más a ver si ya está ya nuestro aceite ok vamos a ir echando ok vamos a ir echando disculpen esto se paró no sé en qué parte se paró cuando estén doraditas por la parte de abajo la viran y así sucesivamente también ya seguimos echando hasta que se nos acabe la mezcla ustedes se recuerdan de de los puñuelos de viento pues esto es parecido y quedan muy muy ricos la verdad créanme quedan riquísimas miren como se hace ¿ve? y ahora regresamos seguimos acá y ahora regresamos para seguir ya con el siguiente paso pues bueno mi gente aquí ya la terminación de nuestras frituras de yogur y le quiero decir algo si ustedes le apetece le pueden poner azúcar con canela pero normalmente esta receta lleva un rico almíbar por arriba se lo vamos a poner así que vamos a poner acá quedan suaves sedosos riquísimos quedan la verdad muy rico estas frituritas espero que la hagan y que me comenten y sobre todo mi gente a mí me gusta bien fría vamos a ponerle esta rica almíbar por arriba que queda que queda deliciosa miren miren ahí ya después bueno si quieren ponerle a los otros lo que ya le dije antes y valga la redundancia si quieren ponerle azúcar con canela si le quieren ponerle almíbar bien frío a mí me encanta bien frío la verdad y una cosa para las personas que no saben hacer el almíbar recuerden para decirle como es que yo lo hago una taza de agua dos de azúcar cáscara de naranja ralladura de naranja o de limón le pueden poner canela le pueden poner el anís estrella y unas gotitas de el zumo de limón lo vamos a dejar al fuego y cuando empiece a hervir que rompa el hervir solo le vamos a dar de uno a dos minutos bajamos apagamos el fuego y lo dejamos refrescar y después bueno lo ponemos en el frío para ponerle por arriba nuestras frituras verdad y bueno mi gente ahora si ya me despido de ustedes espero que les guste la receta que la pongan en práctica es fácil y rápida de hacer y sobre todo muy muy rica miren acá por dentro no se lo había enseñado déjenme romperlos miren como queda ok bien cocinado suave la masa así que espero que la pongan en práctica mi gente muchas gracias a todos mis suscriptores a todas las personas que se están suscribiendo mandarles un saludo un beso y como siempre digo si Dios quiere y lo permite pues seguiremos en la siguiente receta o en el siguiente blog chao mi gente y y y y y y y Gracias.